¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienzan a descender las temperaturas máximas este domingo en nuestro país en el norte peninsular y esto se debe precisamente a que esa masa de aire algo más cálido que es la que provoca esta ola de calor está ya de retirada dando paso a aire algo más frío que es el que hará que desciendan los termómetros de cara a la próxima semana. Vemos cómo se adentra por el norte peninsular, en cambio en el archipiélago canario seguirá ejerciendo su influencia esa masa de aire más cálido por lo que seguiremos hablando de calor en el archipiélago de cara a los próximos días. Aún así este domingo seguimos hablando de ola de calor con temperaturas mínimas por ejemplo en Jaén en torno a los 28 grados centígrados 25 de mínima en la Comunidad de Madrid, 23 en Lleida, en cambio en el norte esos valores nocturnos son algo más frescos en torno a los 15 a 18 grados a primeras horas y como seguimos bajo la ola de calor seguimos hablando de temperaturas máximas muy elevadas, en torno a los 36 a 40 grados en las horas centrales en gran parte del país pero destacamos esos 46 de Córdoba en las horas centrales o 42 en Sevilla en el Valle del Guadalquivir más calor también en los archipiélagos con 37 en Palma y en muchos puntos del archipiélago canario superarán los 36 sobre todo en medianías de las islas. En cuanto a la situación en general seguiremos hablando de altas presiones ejerciendo su influencia sobre la península ibérica con ese flujo del norte, eso sí, aportando más humedad al área cantábrica por lo que el domingo por la mañana tendremos cielos algo más cubiertos en esa zona incluso con alguna precipitación y destacar también presencia de calimas en el archipiélago canario tanto por la mañana como por la tarde y por la tarde en la península se irán desarrollando nubes de evolución sobre todo en el este peninsular que en áreas de montaña nos pueden dejar algún chubasco muy disperso o tormenta seca y también destacar presencia de calima en puntos del Mediterráneo, también del archipiélago balear y sobre todo en el sudeste peninsular. Esto ha sido todo, si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web.